En la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, diferentes personas, grupos, gremios y sindicatos salieron a las calles de la Ciudad Señora, como es habitual, para demandar mejores condiciones laborales y expresar su posición frente a las políticas que los cobija, además de atender el llamado del presidente Gustavo Petro para el apoyo de sus programas y reformas que plantea. Guadalajara de Buga se unió a la marcha convocada a nivel nacional en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Trabajadores y representantes de gremios sindicales recorrieron las vías desde el centro hasta el norte de la Ciudad Señora. Para que se apoyen lo que son las reformas y también porque está convocando a toda la clase obrera y trabajadora a que salga hoy, porque es que hoy no hay un tinte político, en este primero de mayo no hay tintes políticos, sino que es el pueblo como tal el que sale a marchar, el que sale a las calles para vociferar todo lo que ha sido esta lucha sindical. Los docentes una vez más estamos alzando nuestra voz, una vez más acompañando y apoyando al gobierno del cambio y pues con mayor razón hoy que es el Día Internacional del Trabajo. La marcha estuvo acompañada de arengas y pancartas con las que el sector obrero exaltó los logros obtenidos sobre sus derechos y otros reafirmaron su apoyo a las acciones del presidente Gustavo Petro. Y en una huelga de tres días que generó muchos obreros asesinados se logró la conquista laboral de ocho horas diarias de trabajo, es un derecho laboral y en estos momentos estamos conmemorando esa fecha histórica y estamos saliendo con los sindicatos, es una marcha convocada por los sindicatos que están a favor de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. Estos espacios se convierten en una oportunidad para que los trabajadores puedan exigir sus derechos laborales. Es visibilizar la arbitrariedad que se ha llevado a cabo en el Valle del Cauca contra los trabajadores de los parques recreacionales, apoyar las reformas sociales, apoyar la reforma al trabajo que favorece solamente a las clases menos favorecidas y que favorece a los trabajadores en general, apoyar al presidente Petro en su gestión y que esta reforma se haga realidad. Por supuesto, aquí estamos todas las agremiaciones sindicales, estamos las organizaciones sociales, algunas organizaciones de base, grupos culturales, grupos de recreación apoyando esta gran marcha y apoyando a nuestro presidente Gustavo Petro. La marcha del 1 de mayo, que culminó en el Parque Biosaludable del sector norte de la Ciudad Señora, transcurrió sin contratiempos.